¡Hola a todos! ¡Volví a mi canal de YouTube! Me encanta, voy a llorar por la felicidad, pero no voy a llorar porque si no... Esto va a ser muy triste, pero... ¡Volví! ¡Volví a mi canal de YouTube! ¡Volví! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Volví! ¡Por fin! Bueno, admito que los extrañé bastante, pero voy a decirles por qué me ven en otro fondo. ¿Por qué me he cargado? ¿Por qué me he montado, chicos? Bueno, ¿por qué? Porque voy a agarrar una falda. ¡Me mudé! ¡Me mudé de casa, chicos! Me ven en otro fondo, es por eso, porque me mudé de casa, estoy cerca de mis tíos, de mi primo y mi primo. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta todo! Todo este ambiente, es todo verde porque es en montaña. ¡Ay! ¡Me encanta! Estoy demasiado feliz. ¡Vuelto! Bueno, tampoco había vuelto por los estudios y por el inglés y por el teatro, pero ya pasó el veinticuatro y les quiero decir ¡Feliz Navidad! O sea, los extrañaba tanto que me sentí muy mal. O sea, perdón, perdón. Ya pasó veinticuatro y diciembre. ¡Y Santa me trabajó una cámara! Así podré grabar mucho mejor porque ahorita yo estoy grabando con los teléfonos. O sea, el teléfono de mi mamá y el teléfono mío. No da un problema. Y... ¡Ay! ¡Ama mi camarita! ¡No, no, no! ¡Tan bella! ¡Se las voy a mostrar! Aquí ya la tengo abierta. Y ojo, sí, es una Spoh 4. ¡Miren! ¡Tan bella! ¡Tan bella! ¡Tan bella! ¡Tan bella! ¡Entonces les voy a mostrar lo que trae! Este es el forro de agua. ¡Miren! ¡Ah! Este es el forro de agua. Y trae esto aparte, pero yo se lo puse. Este, venga la... Esto es tuyo. Esto es para Colopod que... Tú le sacas el bico. Les mostré mi cámara, ya volví. Y así en paz y tranquilidad. Bueno, les tengo una propuesta. Si llegamos a los 100 slides en una semana, les voy a hacer un house tour. Les voy a enseñar. Así que, si quieres que te haga un house tour por toda mi casa, dale like a este video y suscríbete. Chicos, me des... ¡Mira! Les mostré mi cámara. Nos vemos con toda mi cel. Los extrañaba mucho. Y de verdad, perdón, pero... Ya volví. Ya estoy acá en mi cámara. Les mando un beso. Una feliz Navidad. Y que todo sea muy bien. Este... Este... Seguidme en mis redes sociales. Arroba estilo guapa. ¿Lo ven? Bueno, chao. Chao. Bye.